¿Qué pasa con el gobierno de Canarias? Yo hice esto y yo hice lo otro y todos son parches, lo que han hecho son parches, nada más. Seguimos igual, yo en el mes de febrero presenté la dimisión por los mismos problemas, porque en vista de que tanto los organismos oficiales no colaboraban con los problemas que teníamos en el barrio, ya me veía impotente ya de estar luchando contra los organismos oficiales sin haber colaborado con nosotros en lo que le estábamos pidiendo. Le hemos advertido con enteración hace más de dos meses, yo ya como vecino, no como presidente de la acción de vecinos, advertí al cabildo y advertí al ayuntamiento de que si no se limpiaba los barrancos de lo que eran las entradas, de lo que venía al barrio, para que esa agua entre dentro de los canales de la obra de Bruesa, no se estaba haciendo nada. Aparte, las obras que estaba haciendo el ayuntamiento, de los acuerdos que habían del año pasado, junto con el gobierno de Canarias y con el cabildo, se quedaron a medias en el mes de junio, porque dice que los presupuestos no había dinero y la empresa que estaba haciendo las obras lo dejaron a medias. Le advertimos, señores, limpien y arreglen lo que han dejado a medias estas empresas. Y ahí hemos tenido el mismo problema otra vez. Los mismos problemas, los mismos vecinos, que son las calles Seguidilla, Saltona, Malagueña, Aire de Lima, incluso este año ya tenemos más problemas. Tenemos la calle Julio Romero, la calle Diama, la calle Trillo, la calle García Márquez, hemos tenido muchísimas calles. Ya les digo que mientras no se limpie lo que es la entrada de los barrancos y se canalice una inversión de recogida del agua que viene de la montaña hacia la obra que ha hecho el gobierno de Canarias con el gobierno central de las aguas pluviales, ahí no se va a poder hacer nada.